Con el firme propósito de actualizar los conocimientos y las prácticas de protección civil en Yucatán, se gestionó que autoridades federales impartan cursos y talleres al personal del sector, tanto del Ejecutivo como de los 106 municipios. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, solicitó a la contribución nacional que contribuya con esta labor, que se efectuará en línea del 6 al 25 de octubre, con temas como gestión de riesgos, refugios temporales, manejo de animales en peligro y elaboración de protocolos o programas internos. La actualización de práctica y conocimiento permitirá reforzar las capacidades de quienes realizan estas tareas en cada demarcación o la dependencia, dentro de la estructura operativa del Comité Estatal de Emergencias, además de que la Federación cumple su deber por ley de formar a las autoridades municipales, destacó el funcionario. Para el 13 está programada la sesión Conceptos y Estructura del Programa Internos de Protección Civil y el 18 tendrá lugar el tema Actividades del Titular Municipal de Protección Civil. El 20 de octubre especialistas impartirán la charla Refugios Temporales para Personas y Animales en Situación de Emergencia, todo a la misma hora. Y finalmente el 25 será el taller para la elaboración de programas de protección civil y programas especiales en estados de municipios, de 10 a 12 pm. Noticias Teleplay